Hola, bienvenidos una vez más a su canal Monedas Antiguas. Hoy hablaremos sobre una moneda que se acuñó en los años de 1949 y se acuñó en plata con el único fin de demostrar a todo el mundo la calidad y el equipamiento con el que contaba México en aquellos años. Te voy a dar algunas características que poseen estas monedas que en la actualidad son buscadas por coleccionistas. Para que no caigas en confusión, debes de saber todas las características. Es muy importante que te diga todo sobre esta moneda para que tengas una idea cuánto puedes pedir por una moneda de estas. Esta moneda en el anverso presenta la prensa con la leyenda Casa de Moneda 1949. En el reverso, la balanza inclinada hacia la izquierda con la leyenda 1 onza Troy 480 de plata pura ley 925 con un peso de 33,625 gramos. Esta hermosa moneda en algunas plataformas de internet donde suelen elevar los precios de esta hermosa moneda alcanza un precio de 3,520 pesos, pero en México en la actualidad un gramo de plata lo pagan en 15 pesos con 3 centavos. Haciendo las cuentas, esta moneda pesa 33 gramos y nos da un total de 505 pesos. No te van a pagar más por esta hermosa moneda, no te creas todo lo que circula en internet. Muchas veces estas plataformas elevan los precios y confunden mucho a la raza. Esas plataformas nadie las regula y todo el mundo hace lo que quiere. Entonces, si vas a una casa numismática y llevas tu moneda, te van a pagar conforme pagan el gramo de plata en México, que en la actualidad son 15 pesos con 3 centavos para que no vayas a ciegas. Si te sirve esta información, te invito a que te suscribas a mi canal, actives las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Ánimo y hasta la próxima.